Jackson Wan en Chile, ¿cuándo la preventa para su concierto? Jackson Wan llegará a Chile después de presentarse por segundo año consecutivo en el Festival de Coachella. La cita con su fan se llevará a cabo el próximo 22 de mayo en el Movistar Arena y en el marco de su gira Magic Man World Tour de 2022 a 2023. Cabe señalar que el integrante del grupo surcoreano, GOT7, ya inició su gira mundial Magic Man con espectáculos con entradas agotadas en Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur, Londres y París para celebrar el lanzamiento de su segundo álbum. Magic Man y continúa extendiéndose por Estados Unidos, México y más países de Latinoamérica. El artista iniciará su travesía por el cono sur el 15 de mayo en Sao Paulo y el 18 de mayo en Buenos Aires. Previo a aterrizar en la capital de nuestro país. Las entradas para Magic Man World Tour Santiago de Jackson Wan cuentan con un número limitado de paquetes VIP exclusivos. Estos estarán a la venta este 28 de enero desde las 10, 0 horas mediante el sistema de punto ticket. Al igual que la preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile. Asimismo, la venta general de tickets y paquetes VIP será el 30 de enero a las 10, 0 horas a través del mismo sitio web. Magic Man es la forma definitiva de uno mismo, habiendo atravesado diferentes picos y valles de la vida para llegar a la versión más auténtica. Todo el mundo puede convertirse en su propia forma de hombre mágico. No es un misterio, todo es magia, dijo Jackson Wan. Inspirado en el rock de los 70, Magic Man es una exploración enérgica y descarnada del amor tóxico y el autodescubrimiento. La personalidad de Magic Man es realmente un nuevo horizonte para Jackson, lo que le permite mostrar un lado de él que sus fans nunca han visto. Producida por Jackson Wan, Daryl K. y Henry Chung, Magic Man encuentra a Jackson en su punto más vulnerable. Operando bajo las leyes del misterio, la tentación y la confusión. Operando bajo las leyes del misterio, la tentación y la confusión.